Buenas tardes Bryce. Buenas tardes. Sorpresa agradable la que te has llevado hoy al mediodía. Sí, la verdad es que sorpresa porque no lo esperaba. Primero quiero mandar la ánima a Pedri porque nunca es bonito que un compañero se lesione, pero sí muy contento y muy ilusionado y con muchas ganas. Sorpresa en la que ya estás un poco curtido, porque es la segunda vez que te sucede esto de llamarte así como de urgencia. Sí, nunca es agradable que sea por lesiones, como te digo, pero bueno, creo que aprovechar la oportunidad, darlo todo, ir a sumar y hacer un buen papel. Es una competición muy exigente y muy interesante también contra grandes rivales. Sí, es una competición muy bonita que vamos con ilusión y con ganas de hacer un buen papel y por qué no ganarlo. Imagino que una vez que estés allí vas a pelear al máximo por tener minutos o incluso por ser titular, ¿no? Eso es la idea, ¿no? Sí, claro. Yo voy allí a pelear, a competir y a aportar mi granito de arena para poder hacer que la selección salga campeona de esa competición.